...con él y a decirle que el enguerrillamiento de tu parte se acabó. Y es demasiado, papá. ¡Pagas tu error! Nadie te mandó a meterte en la oficina de Santiago. De verdad, chico, que yo nunca imaginé que tú estuvieses tan comprometido con él. Tanto como para que te descuidaras y descubriera todas tus trampas. ¡Más respeto, Aníbal! Parece ser que la única oveja negra que vaya a pagar condena en la celda por sus pecados soy yo. Tú te excediste. Tú no puedes comparar mi capacidad para manejar los negocios con tus vagabonderías. Ni en la vagabondería. Ni en la vagabondería te han dado mucho dinero. O se te olvida la carretera de la selva. Eso sí, eso sí lo estás haciendo muy bien. Y allí vas a regresar. Puedes mandar a cualquier otra persona, porque el trabajo duro ya lo hice. Es solo cuestión de supervisar. Tú mismo lo vas a supervisar y mañana mismo regresas al Amazonas. Hablas con Santiago y agarras vuelo. Yo quisiera tener una máquina del tiempo y retroceder al menos un mes. Como yo a este niño no lo hice sola, yo pienso que tú deberías saber lo que deberías estar al tanto. A tu salud, Margarita. Y a este pedazo de ti, Santiago, que crece cada día dentro de mí. Esto pasó como pasan las cosas, sin buscarlo. Y yo creo que no podemos dar la espalda a esto que está creciendo cada minuto, cada día dentro de mí. Y que es de los dos, además. Dios mío. Sí, es verdad. Sí, es como ella dice. ¿Qué hago? Mira, devuélveme mi fantasía.